Mi nombre es María Teresa Bermúdez Muñoz y soy la coordinadora de la carrera de Archivística en la Universidad de Costa Rica. Esta carrera pertenece a la Escuela de Historia y precisamente este año está cumpliendo 40 años de haberse creado. Para mí personalmente el portal de la Biblioteca Nacional es muy importante porque puedo localizar ahí y bueno, experimenté el otro día ese cambio porque antes había que ir a la biblioteca. Ahora cuando me dijeron que todo lo tenía digitalizado me puse a explorar, a navegar por todas las páginas que me parece que es maravilloso todo lo que tiene. Pero a mí lo que más me gustó es que pude hacer una navegación por leyes desde la colonia, desde el primer código, desde todo, para poder analizar esas leyes y ver cómo ha evolucionado la tipología documental en nuestro país, que para los archistas es muy importante. Y de hecho ahora estamos diciéndole a los estudiantes que naveguen mucho en ese portal porque hay muchísima información. Otra parte que me gustó, pero ya solo por el placer de verlo, es de todas las caricaturas que tiene, que son maravillosas y cómo puede uno apreciar ahí también la vida cotidiana en nuestro país, cómo ha ido evolucionando a través de las caricaturas, puede ser todo un análisis, un perfil de cómo ha sido la sociedad costarricense. Entonces de verdad que es una maravilla. Los periódicos, ver anuncios, tengo un colega que le encanta porque puede ver anuncios y a partir de eso puede hacer clases con los anuncios que ve de vida cotidiana, de cómo era las farmacias, esto, lo otro, los periódicos, también es muy, muy interesante.